Levanta para el último penaltelón, 25 va a ganar la medalla de oro, Antioquia gana con Júber Franco. Medalla de oro en la máster, en la penúltima prueba de la jornada de los que era el senior máster y estaremos cerrando esta válida de acelerar aquí en la ciudad de Pereira, Antioquia. Entonces al comando.